Otros 365 días para ser más culto. Día 3, semana 45. Música. Patty Smith. Patty Smith, que se crió en el seno de una familia pobre de Nueva Jersey, se trasladó a la ciudad de Nueva York en 1967 para buscarse a sí misma, entre comillas. Smith, una mujer culta, joven y muy delgada, se incorporó pronto a la escena artística de la ciudad como poeta y artista de performances. Inspirándose en el emergente género punk de la década de 1970, Smith fundó finalmente el Patty Smith Group, una banda que combinaba su poesía con la energía en bruto del punk. La banda se convirtió en una de las primeras atracciones del punk de Nueva York que firmaron un contrato que batió récords. Justo por delante de otro grupo punk influyente, Los Ramones. Poco interesada por la fama o la riqueza, Smith escribe letras que reflejen sus antecedentes de clase trabajadora y su estilo afilado y primitivo. Por ejemplo, en la canción Peace Factory de 1974, canta lo siguiente 16 y momento de hacer cuentas. Las letras de Smith eran infrecuentes para una cantante femenina de su época y se la apodó la consumada poetisa del rock y el punk. Pero Smith nunca se consideró una pionera del feminismo, sencillamente se consideraba una artista. Entre sus colaboradores y compatriotas había figuras como el fotógrafo Robert Mapletor, o los poetas Jim Carrell y William S. Burroughs. La negativa de Smith a basarse en asuntos de sexo para buscar el apoyo del público sirvió de inspiración a otras muchas rockeras. Smith siguió liderando la estética punk del Hágalo usted mismo, entre comillas, instando a las personas a salir a conversar, discutir sobre ideas y componer música potente. También fue muy activa políticamente e intervino en actos para oponerse a la invasión estadounidense de Irak en 2003. Otros datos de interés 1. Patty Smith se casó con Fred Sonic Smith, guitarrista de la banda de rock MS5. Los Smith abandonaron temporalmente la escena musical para criar a sus dos hijos. 2. La canción de Patty Smith, People Have the Power, se convirtió en la canción de los mítines de la campaña presidencial de Ralph Nader en el año 2000. 3. Cuando en el año 2006 se cerró el legendario club de rock CBGB, Patty Smith participó en el concierto de despedida, en el que hubo música en escena durante 3 horas y media. Ella fue la última artista que tuvo el honor de ocupar el escenario del CBGB, donde habían hecho su debut tantas bandas del punk. Gracias por ver y escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!